¡Suscríbete al canal! No, 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 no hay tiempo, por favor, un minuto más, un minuto menos, no le hace mal a nadie Tina, nos tenemos que ir No, y vos menos, porque hasta que no me des la bisabuela, vos de acá no te vas Decíle bisabuela porque no te deja ir Viajamos para crecer Sufrimos Amamos Conocimos el amor La lucha, la entrega, la amistad y la pasión Nos equivocamos Nos humillamos Nos perdimos Y volvimos a encontrar el camino Llegamos de una forma Nos vamos de otra Nos animamos a cuestionarnos A enfrentar nuestros peores enemigos Nosotros mismos A capa y espada Por primera vez Defendimos lo que soñamos Soñamos lo que queremos Encontramos esa respuesta que estaba flotando en el viento Y ahora sí, estamos listos Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo junto a ti Todos vamos a llegar Y juntos caminar Ya estamos dos a mí Si confías en tu ilusión Si confías en tu ilusión Da miedo partir Y da miedo volver Las preguntas y las respuestas dan miedo Y ahora que ya está sacado Salir de la burbuja Da miedo Que los sueños se hagan pronto realidad Para mirar Estoy listo Para soñar Estoy listo Para sentir Estoy listo Para mirar Saber que la vida No es una agenda Llena de actividades programadas Sino una hoja en blanco Da miedo Pero siempre hay respuestas Que siguen flotando en el viento Y con el viento Vamos hacia esas respuestas Y hacia más preguntas ¿Qué nos espera? ¿Qué nos pasará? ¿Qué haremos con eso que nos pase? ¿Vamos a poder? Y si no podemos Y muchas más preguntas ¿Estás lista? Sí En Alicia en el País de las Maravillas Alicia le pregunta al gato ¿Qué camino debe tomar? Relájate Y déjate llevar El gato responde con una pregunta Eso depende en gran parte De a dónde quieras llegar No me preocupa mucho A dónde quiero llegar Le responde picaramente Alicia al gato El gato le responde Que si no le preocupa A dónde llegar Poco importa entonces El camino ¿Y cómo se hace? No hagas nada No hay que hacer nada Porque lo sepamos o no Estamos en un camino En nuestro camino Cuando en el último segundo de vida Miremos hacia atrás Veremos un camino Y dónde hemos llegado Y hacemos nuestro camino Caminando Caminando Escribimos nuestro destino No me digas que lo he reparado No, estamos en Caracas A pocas cuadras de mi casa Muchas gracias 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 a vos Fue un placer muy grande Conocerte Venga para tu casa Te voy a extrañar Te quiero mucho Mucho Yo también ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué paso damos? ¿Estás seguro que no hay que hacer nada? Sí, estoy seguro Buen viaje Viajero Como flotando en el viento Me dejo llevar Dejo que el viento Me llevo a mi nueva aventura Que es mi casa Estoy en casa Estoy en casa La que volvió No es la misma que se fue El que vuelve No es el mismo que se fue ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Las respuestas están flotando en el viento Tal vez ahora Más que nunca Debamos dejar que el viento nos lleve Donde debamos ir Total, nada nos puede pasar Solo crecer